Sí, yo sé que los lectores están doblados, pero yo me acabo de dar cuenta ahora que lo estoy editando. Así que olvídense de eso y disfruten el contenido. Empezamos. Muy buenas tardes, mi gente. Mi nombre es Félix. Esto es un podcast sin sentido. El día de hoy vengo con un tema un poquito, ¿me entiendes? Yo sé que mucha gente lo ha debatido alguna vez que otra vez. Y es el tema de la educación, la universidad, las escuelas y esa mierda. Tienen jarto con eso. Creo que tienen jarto con muchas cosas. ¿Por qué quiero tomar este tema? Bueno, esta tarde estaba viendo en Instagram unos comentarios de un artista que respeto muchísimo, dominicano. Hablando de que para tener éxito hay que ir a la universidad porque él ve muchos muchachos que hoy en día... Como que le comentan que para tener éxito hay que ir a la universidad porque la música, que esto, que si lo otro... Otro muchacho me comentó que no todos podemos ser youtubers o cantantes. Estoy totalmente de acuerdo. Pero quiero informarles a esa gente que piensa de esa manera o recordarles a esas personas que existe el internet. Cosas que, por ejemplo, nosotros cuando estábamos en los noventas, ochentas, principios de los dos mil todavía, la única manera de documentarte era yendo a la universidad o cogiendo una enciclopedia y fajándote a leer. O por práctica, pero para que te llegaran el chance, para que tú tenés esa práctica era muy complicado. Dependía también de... Dependía de muchos factores. En diferencia ahora, también, para tú poder tener acceso, por ejemplo, al internet a principios de los dos mil, tú tenías que tener una computadora. Ahora, no todo el mundo todavía tenía computadora. O sea, por lo menos, hablando más en Latinoamérica, hablando más en República Dominicana, yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de tener una computadora a la temprana edad. Y desde los trece comencé yo mismo a enseñarme lo que es diseño gráfico, programación, edición, base de datos. Pero mil quinienta páginas, páginas web, y desde los trece años yo comencé a enseñarme muchísimas cosas. Que gracias a Dios, hoy por hoy, trabajo desde mi casa. No he ido a la universidad. Bueno, me he inscrito varias veces. Porque siempre he tenido como la inquietud de... O tenía más antes la inquietud de que coño, quiero hacer algo en la universidad, porque el mundo es el que vivía. Cosa que gracias a Dios ha ido cambiando. Gracias al internet. A la manera nueva que uno tiene de aprender, de documentarse, de aprender a hacer cosas. Déjame ponerme esto para ver cómo va el audio. Ok. Entonces, pleno 2020, muchas personas sienten que todavía los que tienen éxito son los que van a la universidad. Aunque ellos saben, sí, pero que son excepciones. Si la universidad... Yo, esta es mi opinión, antes que nada. Si la universidad no se actualiza, mucha gente va a seguir retirándose de la universidad y van a seguir aprendiendo por su propia parte. Yo entiendo que hay muchos lugares, muchos negocios. En vez de usted, y también eso va a depender también de la persona. Por ejemplo, usted quiere ser ingeniero en sistema y luego tú lo que quiere aprender hace aplicación o tú quiere aprender algún tipo de lenguaje. En plan de 2020, lo primero que usted tiene que hacer es sentarse en esa computadora y véndese a YouTube. En YouTube tú vas a encontrar mínimo 3.000 o 4.000 tutoriales de cada cosa que tú quieras aprender. Mínimo, bien detallado, por partes, a tu tiempo. O sea, hay 500.000 vainas. Lo único que la universidad va a lograr por encima de una persona que no vaya a la universidad es que tú seas, vamos a decir, un monstruo. El duro, el papaupa de la matica en un tema específico. That's it. Usted va a estudiar para ser profesor de matemática. Y usted va a ser 700 posgrados. Usted va a ser un monstruo en matemática. That's it. Eso no te garantiza éxito por ningún lado. Porque cuánta gente no hay con títulos universitarios trabajando en construcción. Trabajando de Uber. No estoy despreciando de ninguna, de la otra. Pero es un claro ejemplo de que usted no necesita, usted que vaya a la universidad, ella que se te sienta vaina, no te garantice el éxito en ningún lado. Te puede garantizar un trabajo. Que yo, para mí, esa vaina, a mí, yo trabajo nada más si lo necesito. Porque yo odio a una gente tirándome boche. Pero es otro tema. Eso te va a garantizar, y no al 100%, dependiendo de dónde tú vives. En República Dominicana tú te vas a ir a la universidad y fácilmente tú vas a tener que ver qué aparece. Te va a coger tu título y te va a limpiar la nalga con él. Y tengo muchos amigos que le ha pasado, muchos que sí, que tienen trabajo. Pero no es que ya tú conseguiste un trabajo porque te graduaste en la universidad y conseguiste un trabajo. Eso no es éxito. El éxito es relativo. El éxito depende de lo que usted considere que sea el éxito. Y todo el que diga, ah, que tú tienes que estudiar, que vas a la universidad. El varón, son mentes retrógradas, alcaicas, porque incluso las compañías como Facebook, Google, Microsoft, Amazon, están contratando personas sin importarles si usted fue o no fue a la universidad. ¿Usted sabe programar en este lenguaje? Sí. Ta, 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 ¿qué tú has hecho? Déjame ver. Ta, 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 perfecto. Ha contratado. Usted sabe hacer exactamente lo que yo necesito. ¿Ya? Tú no necesitas un maldito título para tú aprender a hacer algo que ya el internet tú lo puede hacer. Tú puedes aprenderlo solo. Porque yo aprendí a programar en PHP a los 13 años, 14 años. Todavía tengo muchísima vaina ahí por ahí que son de esos tiempos. Señores, yo tengo 29, estamos hablando de hace, ¿qué? 16 años. Y a mí no me enseñó ni un curso, ni una universidad, ni una escuela. Nadie. Nadie. Me senté a los 13 años, yo comencé a jugar una vaina, vi que había fanpage, comencé por ahí. Había un programa que se llamaba The Minecraft, se llamaba Frontpage. Y yo por ahí comencé a punchar, 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 me pudo ser interesante y yo aprendí. Yo no estuve aquí en la universidad para hacer eso. Ni que yo tenga un título de universidad me va a decir, te va a decir a ti que yo sé más porque fui a la universidad que fulano que no fue. Porque cuando viene a ver fulano sabe hacer aplicaciones en un lenguaje que yo no sé y él sabe ese y el que yo no sé. Y él lo aprendió en YouTube. Porque en la universidad, no, aquí te damos lenguaje, te damos cinco lenguajes de programación y that's it. Ah, no, pero en YouTube el pan aprendió 45 lenguajes de programación. Entonces, ¿quién lleva la delantera? Yo porque tengo un título, que nada más es cinco. Y el que no fue a la universidad que se documentó leyendo libros, tutoriales, talleres, internet. Tiene, no tiene una certificación, pero es un montón. Y coge y te hace 12 Facebook igualito. Él solo. Con la universidad. Entonces, yo soy exitoso porque yo tengo un título. O sea, con maldito papel me va a decir que usted tiene un título, usted es exitoso. Descarado. Pero en serio. Pleno 2020. Es que... Te voy a poner un ejemplo mejor. Oye, este ejemplo yo creo que no puede quedar más claro. República Dominicana quedamos en último lugar en educación, en matemática. Último lugar en ciencia. Último lugar en lengua española. Último lugar en todo, en el mundo entero, no en lengua española, en idioma, en... ¿Qué fue? En gramática, qué sé yo. Qué maldito. Fue que quedamos tan bajo, en tanta mierda. Eran ochenta y qué sé yo cuántos países participando en una vaina de educación. Y quedamos en el último maldito lugar. Y yo entiendo que si vamos para allá a competir, lo que van para allá son los cerebritos. Y si los genios del país son una mierda, los que estudian. Esos que son los que están estudiando, que son los que van, son profesores. Y ellos son brutos. Y el que viene abajo, va a ser más bruto. Porque si tú, si el bruto te está enseñando lo que él sabe al cien por cien, el bruto sabe esto. Y él le está enseñando a los otros. Los otros lo que van a captar es esto, del bruto. Se te ching. O sea, que vamos en una degradación así, potente. En cambio, hay quinienta mil que no están metidos en esa vaina, que no van a la universidad. Y son unos verdos. Claro, hay quinientos mil que son unos verdos que dan a la escuela. Porque no es que ya, porque esa mente va a categorizar que tú eres un imbécil. No. Mentira. Pero te deja entender que usted no, que la universidad, que está, por ejemplo, en mi país. Una mierda lo que están enseñando. Entonces tú lo que estás metiendo es un saco de animales a la escuela. Y esos son los exitosos, los animales. Esos son los que le van a dar el trabajo a toda esa batata que están ahí caminando. Yuca con pierna y plátano. Esos son los exitosos. No me puede considerar. Esos son los exitosos porque él fue a la universidad o a la escuela. Como así, mi loco. Las compañías grandes como YouTube, contratando gente sin importar si tiene o no tiene título. El que no me crea que busque la noticia, están ahí. Porque ellos, señores, pero en los países como Suiza, países nórdicos. Esa gente no, no, no están en universidades, sí, de que quizás sí, no hay, quizás no. Pero, según tengo entendido por un amigo que vivió allá, cuando tú sales del bachillerato, de la escuela, lo que hacen es que te mandan a trabajar directamente, como hacer una pasantía. Como hacer, como aprender con la práctica. Lógico, ahí tú vas a aprender teoría de aprender práctica. Tú vas a aprender de lo que usted fue a buscar. Y te van a enseñar todo. La escuela que se encarga de enseñarte a sumar, restar, multiplicar, dividir. Que hay que ir para allá porque es como dice un tipo que yo veo en YouTube. La vida es un cálculo. Que tiene que aprender matemático obligado. Está para, es que eres de un negocio y tienes que saber matemática porque tienes que saber economía, tienes que saber finanzas. Pero si usted se gradua de profesor de matemática, eso no te garantiza que tú vas a ver de administración. Al contrario, yo puedo aprender a administrar un negocio por la experiencia de la vida. Porque yo puedo, como te digo, yo puedo aprender a administrar negocio. Porque yo agarro, ahorro junto a 10 mil dólares. Soy 10 mil, lo invierto. Voy aprendiendo de cómo es que se maneja esa parte. De cómo yo puedo, ¿me entiendes? Invertir, administrar. Y cuando viene a ver, me vuelvo exitoso por ahí. Sin ir a la universidad. Y ya no es difícil como antes. Ahora cualquier cosa, un negocio, señores, internet. Oye, pero mejor ejemplo, un Instagram, ¿me? No necesita saber nada. Ni hacer un maldito chiste necesitas saber. Porque hay gente que lo que hace. Yo tengo amigos que están viviendo agua del hino de oro. Y ya con eso se hace viral. Y él vive de eso. Y le va muy bien gracias al señor. Entonces tú me vas a decir a mí que él, que le está yendo bien. Que está ganando más que muchísimos profesionales. Tengo amigos. Ahora mismo no tengo el video puesto. Pero Carlos Leder, Carlos Leder. Carlos Leder está yendo más bien que el diablo en República Dominicana. Haciendo video en YouTube. Pero bien. Haciendo video en YouTube. Ahora. Carlos no fue a la universidad. Pero Carlos le ha metido a los libros. Es otra cosa. Que la gente está muy erróneo. En que ir a la universidad. Tiene que ver con la lectura. O sea, porque usted no fue a la universidad. Usted no puede coger un libro. También es una brutalidad gigante. Usted no quiere ir a la universidad. Perfecto. A mí me gusta esa idea. Yo me duermo en la universidad. Yo me he inscrito cinco veces. No sé si ya se lo dije. Yo me he inscrito como cinco o seis veces. Y me duermo. Sentada a leer un libro. Yo me duermo. Pero yo lo pongo en audio. Yo metí un libro entero en tres días. Intericto. Que les puedo recomendar muchísimos libros. Padre rico, padre pobre. Ese libro te habla precisamente. De que tú no necesitas ir a la universidad. Para ser exitoso. Te lo recomienda ir a la universidad. Claro que sí. Te lo recomienda totalmente. Porque hay mucho conocimiento. Coño. Usted quiere ser. Usted quiere administrar su empresa. Porque tú tienes una empresa de vender aguacate. Esa empresa hay que saber administrar. Tú puedes aprender sin ir a la universidad. Lógicamente. O cógela por YouTube. Pero en la universidad te lo enseña rápido. Que es lo que usted necesita. No tan rápido. Quizás tú lo vas a aprender tan más rápido. En la marcha. Que es lo que tú lo vas a aprender. En el tiempo que va a ir a la carrera. Pero entendiste el mensaje. Te ayuda. Es un plus. Pero no es una garantía del éxito. Muchísimos exitosos. Que no han. No han abierto ni un libro. No saben ni sumar ni retar. No saben ni escribir. O eso dicen de me guay. El que no sabe ni siquiera ni leer. Y el que diga que me guay. El que no es exitoso. Se debería matarse. Literal. Un tiro. Salimos de ti. Basura. El éxito. Lo garantiza. Uno mismo. Porque el éxito es. Es independiente. Es relativo. El éxito para usted. Comprar un carro. Y tener una casita. Y un buen trabajo. Felicidades. Eso es tener éxito. Ante tus ojos. Que el éxito para mí es que. Mi familia esté bien. Y yo tené bastante dinero. Para poder viajar por el mundo. Ese es mi punto de vista. Gente que son. Que están conformes. Que se sienten bien. Con lo que ya tienen. Y ellos sienten que tienen éxito. Yo soy exitoso. Yo tengo un buen empleo. Yo tengo una buena casa. Y ya. Él no necesita tener. Lo que tú consideras que es. Ser exitoso. Para él. Por el entendiente. Ser exitoso. Válga la redundancia. Están en pleno 2020. Existe YouTube. Existe en clase. Como Skillshare. Yo estoy estudiando. Clases de Python. Lenguaje de programación. Y lo estoy haciendo por YouTube. Skillshare. Y YouTube también. Porque hay pasas de cositas. Que quiero. Hacer. Y en foros. Hay un foro. Cuando yo tenía. 13, 14 años. Que estaba intentando aprender. Lo que era el PHP. Había una página. Ahí todavía está la página. Y ahí están todos los mensajes. PHPeros.net. Fulano. Tengo este error. Me está saliendo este error. En esta parte. ¿Qué quiere decir eso? Aparecían 12 profesores. De programación. Esto funciona por esta manera. De esta. Ta. 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 Teoría. Muchísimos términos. Que yo no entendía. Por qué funcionaba. Cómo funcionaba. Yo simplemente lo usaba. Porque yo sabía que. Para que funcionara tal cosa. Había que poner tal cosa. Por eso a mí no me lo enseñó. Ninguna maldita universidad. No me lo enseñó. Ninguna maldita universidad. Te suma. Claro que sí. Pero en pleno 2020. Estudiar. Eso depende. De cómo tú lo quieras. Ella. Usted quiere estudiar. En su casa. Me está mal. Usted va a aprender. Lo mismo que yo. Que tú vas a tener. Una gente. Diciéndote. Lo que. Cómo fue. Que lo aprendió. Perfecto. Yo tengo. Siete millones. Ahora tú lo puedes combinar. Los dos. Mejor todavía. La universidad. Nunca te va a garantizar. El éxito. Hay muchos profesionales. Que están. Están por ahí. Trabajando. Hasta. En pizzería. Incluso. Hay muchos profesionales. Que ganan más. Haciendo cosas. Que no tienen que ver. Con la carrera que estudiaron. Ah. Entonces. Ellos no son exitosos. Los que no están ejerciendo. Lo que estudiaron. Un título. Porque. Una persona. Se sentó. A explicarme. Cómo es que las cosas se hacen. Y él me dice. Me da un certificado. Que dice. Que yo pasé por ahí. Hay muchos. Profesionales. Con certificados. Lo que tú le preguntas. Barón. Abogado. Barón. ¿Cuál es la ley? 420. Guión. 2. Del artículo. ¿Eh? Y hay muchísimos tigres ahora. Que le interesa. Aprender de política. Y. Y se las saben todas. Mejor ejemplo. Yo estaba viendo un video. De un muchacho que hace. Turismo interno. Diablo. Te veo. Se me fue el álbum. Hace turismo interno. Y había unos muchachitos. Ya para terminar. Que. Estaban. Estaban ahí. Como en el área. Estaban los turistas. Y el pana decía. Puño. Pero estos muchachitos. Se saben. Toda la fauna. De por aquí. Todo. De que comen. Donde están. Este pajarito. Hace este sonido. Y esto. Hace. 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 Ellos fueron a la universidad. Estudían todo eso. Más que el mismo tigre. Que estaba ahí. Que es un estudiado. De fauna. Y. Y. Que se iba a fauna silvestre. Y. Toda la mierda. Y ellos sabían más que. Porque estaban ahí. La práctica. Y era lo que les gustaba. Y ni siquiera. Habían abierto. No saben ni siquiera. Lo que un celular. El éxito. Lo garantizas tú mismo. Dejen de juzgar. A personas. Porque no estudiaron. Pónganse para lo suyo. Usted quiere estudiar. Estudio. Si usted quiere estudiar. Estudio. Si quieren seguir hablando. De este tema. Déjenme saber. Pero ya me duele la garganta. Y yo tengo mucha hambre. Así que ya ustedes saben. Esto fue un podcast. Sin sentido. Se pueden cuidar. Ya estoy harto.